Afuera, el cielo puede estar precioso, pero quien no esté buscando la luz, no será capaz de ver el sol. La alegría puede estar esperando en todas las esquinas. Quien no esté buscando una sonrisa, cruzará la calle antes de verla. Los sueños pueden hacer todas las invitaciones. Quien no busca escuchar, siempre estará prisionero de la realidad. La persona correcta puede cruzarse en nuestro camino todos los días. Quien no esté buscando el amor, no entenderá lo que el cuerpo dice. El mundo puede mostrar la armonía que existe en todas las cosas. Quien no esté buscando la paz, no podrá verla. La vida puede mostrarnos todo el tiempo que no necesitamos ser todos iguales, pero solo quien busca mirar con el corazón va a percibir esas señales. ¿Y tú? ¿Qué quieres buscar en 2019?